cinco pilares o cinco fases, ¿sí? Podemos ver acá un ejemplo de un que es el texto que tú le preguntas a la inteligencia artificial, que inicia de esta forma. Actúa como un tutor. Esta parte, esta sección, yo le conozco como un rol. Aquí tú le asignas el rol. ¿Cómo quieres que sea esa persona? ¿Cómo entrenas a la inteligencia artificial, no? Yo quiero que seas un tutor. Yo quiero que seas un profesor. Yo quiero que seas un albañil. Yo quiero que seas un médico, un doctor, un cirujano. X rol, ¿no? Luego viene que desglosa temas complejos en explicaciones fáciles, ¿no? Quiero que expliques el proceso de la fotosíntesis. Aquí viene el objetivo, ¿no? ¿Qué quiero que haga la inteligencia artificial por mí? Una presentación, un sílabus, que explique un proceso, ¿no? Que me dé la información de X cosa, ¿no? Por consiguiente, sigue. A un estudiante de 14 años de edad. Aquí ya yo le defino la audiencia. Especifico para quién va a ser dirigida esta información, ¿no? Para un niño de 5 años, para un alumno de 14 años, para un alumno de 30 años, ¿no? Aquí yo ya le defino la audiencia. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial te va a brindar el léxico según a la audiencia que tú quieras también, ¿no? Continuamos, ¿no? Para ayudarle con la preparación del examen de biología. Acá viene el contexto. ¿Qué necesita saber la herramienta? ¿Para qué vas a usar esta información? Ya tienes el objetivo, ya tienes la audiencia, pero ¿para qué la va a necesitar, ¿no? Y aquí le estamos diciendo que es para elaborar un examen de biología. O le podemos decir para elaborar un sílabus de 8 semanas con 5 clases por semana, ¿no? Y luego vienen los límites, ¿no? Tu respuesta debe ser de 300 palabras, escrita en un tono amigable y educativo. Si quieres que la inteligencia artificial te escriba sin fin, le quitas esa restricción de palabras, pero puedes decir, quiero que sea un tono amigable, educativo, profesional, con un léxico avanzado, un léxico ejecutivo, gerencial, ¿no? Y demás cosas. Con esta estructura de PRON, que se le conoce que es estructura de texto, tú puedes elaborar no solamente el mensaje que tú necesitas para que la inteligencia artificial te brinda información, sino si quieres elaborar un correo electrónico, responder a tu jefe inmediato, puedes hacerlo de esta forma, con esa estructura, ¿ok? Entonces, docentes y estudiantes, ¿cómo nos podemos beneficiar con la inteligencia artificial, no? Los docentes, al preparar las clases de manera mucho más rápida, de manera muy didáctica, la verdad, adaptación de materiales, podemos adaptar distintos materiales con diferentes inteligencias artificiales e integrarlos en una sola presentación, sea como imágenes, herramientas, videos, o X motivo. Mejor en la comunicación, nos comunicamos más con los alumnos. Algo muy importante que a mí me gusta hacer en mi dictado de clases, yo soy profesor de la UCB del séptimo ciclo de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, es en la primera sesión, todos en laboratorio, los hago usar la inteligencia artificial para generar imágenes, ¿no? Genérenme imágenes a su criterio, a su imaginación, fluyan, ¿no? He visto superhéroes en Machu Picchu, he visto superhéroes en Caral, he visto superhéroes en Nazca, he visto un montón de imágenes, ¿no? Y genero ese lazo de confianza con mi alumno, ¿no? Al, al tener ese lazo de confianza con mi alumno, al, al avanzar las sesiones, se vuelve un poco más didáctico en las clases, teniendo más con mucho más respeto y demás, ¿no? Para los estudiantes, tú al brindarle también esas inteligencias artificiales, esta información, estas herramientas, ellos pueden fluir. Te lo juro que te van a dar proyectos creativos, proyectos novedosos, proyectos súper buenos, súper bonitos, se van a ahorrar en tiempo, lo que antes un estudiante se frustraba porque le dejaba muchas tareas, ahora hacer una tarea va a ser lo mejor que va a querer hacer para poder fluir con su imaginación en esas inteligencias artificiales, van a poder desarrollar sus habilidades de comunicación, de estrategia, sobre todo para poder comunicarse con inteligencia artificial, porque si no sabes comunicarte con una inteligencia artificial, no vas a poder obtener la información que necesitas, ¿sí? ¿Y cuáles son esas alternativas o cuáles son las principales alternativas, no? Disculpe un momento, por favor. Tenemos a Visme, que es una inteligencia artificial también para hacer gráfica, tenemos a Adobe Express y Vista Create, ¿no? Esas son algunas de las inteligencias artificiales que se pueden usar para poder crear información, imágenes, texto, aparte de Copilot, ¿no? Ahora vamos a pasar a una parte práctica que les he preparado súper pequeña, súper introductoria para este webinar, que es muy importante, ¿sí? Déjenme les comparto otra pantalla. Bueno, me equivoqué, es esta. Entramos aquí, esto es mi Microsoft Edge, ¿no? Si yo abro una nueva pestaña, aquí puedo ver el ícono de Copilot, entramos a Copilot y podemos ver la plataforma, ¿no? Podemos poner cómo queremos que sea el estilo de conversación, si queremos que sea más creativo, más preciso, más equilibrado. Vamos a ponerlo en equilibrado. Yo por aquí he tenido un texto preparado, ok, aquí está el prono, ¿no? Actúa como un profesor de secundaria que necesita realizar un sílabus de la unidad 1. Quiero que expliques el curso de biología a un estudiante de 14 años de edad. El sílabus contará con una semana de 5 clases. Tu respuesta debe contener información amplia, escrita y en un tono amigable, con descripción, ejemplos, alcance y educativo, ¿no? Con una pregunta de foro cada clase. Información de la descripción debe ser detallada mayor a 5.000 caracteres. Vamos a ver qué nos arroja la inteligencia artificial, ¿no? Aquí ya le hemos preguntado, la inteligencia artificial está pensando, está votando la información y nos empieza a votar la estructura del sílabus, ¿no? Semana 1, introducción a la biología. ¿Qué es la biología? Una descripción corta. Ejemplos, alcance, una pregunta de foro, clase 2 y demás. Se explaya mucho más. Yo a esto, una vez que termine, yo le puedo decir a la IA, la descripción necesito que la extendas más, ¿no? Vamos a ponerla acá. Necesito que la descripción sea más amplia. Vamos a ver qué nos dice la inteligencia artificial, ¿no? Nos vuelve a votar la información y ya nos da la descripción un poco más amplia, pero sigue sin gustarlo, ¿no? Aquí yo le vuelvo a seguir dando indicaciones. Necesito que sea de 10.000 caracteres, de 5.000 palabras, incluye ejemplos en la descripción, incluye citas en la descripción, dame bibliografía en la descripción y X cosas. Tú a la IA, lo que estás haciendo aquí es entrenarla a tu gusto, se puede decir, ¿no? Esto es lo que es Copilot. Ahora, yo necesito, Jason, una imagen, ¿no? Pero tengo que ir a Google, a buscar, tengo que ir a Adobe Stock, a Fairpeak, a buscar esta imagen. Ok. Vamos a Copilot otra vez y vamos a preguntarle ahora. Actúa como profesor de secundaria que necesita realizar 5 imágenes. Quiero que expliques el curso de biología a un estudiante de 14 años de edad en 5 imágenes. Tu respuesta debe contener información amigable educativo a nivel de imágenes. Punto. Vamos a ver, acá la IA está pensando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Uy, creo que no nos entendió. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a refrescar. La secundaria que necesita realizar una imagen. Vamos a ponerle ya. Una imagen. Cerca de biología para estudiantes de 14 años. Realizo una imagen. Acá está. Claro, voy a crear una imagen relacionada con la biología para estudiantes de 14 años. Está procesando la imagen a través de designar. Este es el motor de búsqueda de DALI 4. Acá sí demora un par de segundos aproximadamente en lo que genera las imágenes, pero te bota un recuadro de 4 a 5 imágenes como referencia. Y acá tenemos biología. Con esto tú ya lo puedes adjuntar a tus presentaciones, a tus clases, a lo que vayas a realizar. Y así sucesivamente vas creando imágenes con la inteligencia artificial. JSON, ¿tiene costo? No, no tiene costo. Copilot es totalmente gratis. ¿Qué hay inteligencias artificiales que cuestan? Sí. Copilot no. Ahora, otro punto muy importante. Aquí tenemos el syllabus, las 5 clases. ¿Correcto? JSON, necesito hacer las presentaciones de esto y no tengo tiempo. ¿Cómo puedo hacer? Hay otra inteligencia artificial que se conoce como POP-EA. Acá te ayuda a crear presentaciones en base a un texto. Nada más. Únicamente a un texto. Vamos a ver ahora. Vamos a ver. Por acá estoy pasando el texto de lo que hemos hecho en Copilot a un archivo de Word. Vamos a poner acá webinar satipo. Ok. Vamos a crear la presentación. Voy a darle un archivo de referencia. Acá está webinar satipo. ¿No? Vamos acá. La audiencia va a ser para estudiantes. Student. ¿No? Aquí vamos a poner que va a ser. A ver, a ver. Vamos a poner que es una conferencia. ¿Ya? O para estudiantes. ¿Ok? Acá tal cual. Ya subió mi archivo, mi documento, donde está toda esta información. Todo esto que seleccionamos. Vamos a darle a enviar. Y nos está procesando una presentación. ¿No? A ver. A ver. A ver, a ver. Vamos a poner un tema. El tema que estamos eligiendo es el de acá. ¿Ok? Y aquí nos está lanzando la información. Uy, pero la pasamos en inglés. ¿Qué es? Error mío, error mío, error mío, error mío. Vamos acá, vamos acá. Eliminamos esto. Y creamos el proyecto otra vez. Lo subimos al archivo. La audiencia sabemos que es para estudiantes. Educacional. Y acá está el idioma. ¿No? Lo ponemos en español. Y ahora sí, lo creamos. Acá está estructurando toda la información que yo le he dado. Es más, tú le subes información en español y lo puedes cambiar a cualquier idioma. Eso es un punto muy importante también. Que tiene esta inteligencia artificial. ¿No? Y acá te divide contenido. Mira, te das un índice. Que no le habíamos dado un índice. Que la biología, la célula, la genética, evolución, ecología. Y te va describiendo todo el resto. ¿No? Vamos acá. Con detalles le podemos poner. Vamos a procesar otra vez. Y aquí está dándonos un poco más detallado. Hay que esperar que termine procesar para poder hacer la presentación. Ok. Creamos la presentación. Piensa un poco en la inteligencia artificial. Aquí sí. Y te empieza a crear la presentación. La presentación te la empieza a crear con slides un poco concisos. ¿No? Un poco amigables. Pero si no te gusta, tú lo puedes mover aquí mismo. Aquí mismo puedes editarlo. Cambiarle las imágenes. Cambiarle los textos. Tal vez algo un poquito más interesante. Algo con tus propias palabras que quieres hacerlo. ¿No? Y te va creando la presentación. Aquí podemos ver cómo la está generando. Y ya tenemos la presentación. ¿No? Súper rápido. ¿Cuándo nos ha tomado? Tres minutos. Dos minutos creo. Y sin darle tanto cariño. ¿No? Interesante. ¿No? Y aquí podemos tener. Esta es la inteligencia artificial que hemos visto el día de hoy. Copilot y Pop AI. ¿No? Son inteligencias artificiales gratuitas que están en la red. Acá pueden ver. Lo hemos utilizado sin utilizar tantas herramientas, se podrían decir. Y ahora vamos a ver un tema muy interesante. A ver. Vamos aquí. ¿No? Aquí. Ya. Como les conversaba. Docentes y estudiantes. ¿Cómo nos podemos beneficiar? Ya hemos visto. ¿No? Hemos hecho información, sílabos. Hemos hecho semanas de unidad. En minutos. Menos de media hora que nos ha tomado este webinar. ¿No? La preparación de estas clases al ser didácticas y al tener la información a ustedes les ahorra mucho tiempo. La adaptación de materiales es muy rápida y muy fluida. Y es más. En este pequeño piloto que hemos hecho, hemos considerado regímenes como el DUA o alguna regulación que nos hace el Estado o alguna ojel. ¿No? Y eso es lo que les quería comentar también como para cerrar este webinar y hacer un curso con una certificación de 120 horas en el cual se les va a enseñar a docentes. Está dirigido a docentes y directivos a utilizar ChatGPT, Canva, PubIA, Dalit, Durable y alguna otra inteligencia artificial como Copilot para poder hacer su sesión. ¿No? Con ejemplos prácticos muy interesantes y que les va a ayudar a ustedes a poder optimizar sus tiempos y a poder ser mucho más competitivos en su set. Eso sería gracias. Soy Jason Olivos y muchas gracias por esta invitación. Rodé, te cedo la palabra. Hola, hola, Rodé. Rodé tiene ese micro desactivado. Hola, 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 hola. Hola, Rodé. Hola, 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 hola. Oh, entiendo, Rodé, entiendo. Ivancito, hola. Listo, ya te puedes escuchar, Rodé. Ya te puedes escuchar. Hola. Ahí ya. ¿Qué pasa? Problemas técnicos, entienda. Sí, 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 hemos tenido unos problemitas, disculpen, hemos estado con, también con el Facebook, un momento, parece que se cortó, a veces la señal juega esta mala pasada. Gracias. Ok. Ok, vamos a pedir a nuestros maestros que están en sala, por favor, si nos pudieran escribir sus preguntas en el chat, ahí los leemos, si tienen algunas dudas, alguna pregunta que pudiéramos hacer, sabemos que hoy en día debemos sí o sí ingresar a todo lo que es el uso de estas herramientas de inteligencia artificial, como ya nos mencionaba Jason, tenemos algunos aplicativos, no sé, se llaman aplicativos o programas Jason, que sí son gratuitos, y es importante que como docentes debemos sí o sí ingresar también a este mundo de la inteligencia artificial, que realmente nos hace más rápido todo el proceso que nosotros hacemos, y ya se nos da fácilmente, con todas las órdenes que nosotros podamos y los detalles que le vamos a pedir. Sí, una de las consultas que están dentro del chat, sí, justamente quería leer esas consultas. José, disculpa Jason, justo estaba leyendo la pregunta del maestro José Melgar, dice lo realizado por la inteligencia artificial, ¿pasará el filtro de Turnitin? Ya, eso es un punto muy importante. El filtro de Turnitin se utiliza en casos específicos, ¿no? Elaboración de una tesis, elaboración de un artículo de opinión, un artículo científico, que Cain también lo brinde esos cursos, que son cursos muy interesantes, pero la inteligencia artificial, si tú la entrenas, puedes saltar estos... Sabemos que la inteligencia artificial recopila datos de la red, de la internet, que ya existen y ya es un compilado, ¿no? Pero si tú quieres que la inteligencia artificial te parafrasee a la vez esta información, la puedes realizar también. Obviamente ya va a pasar con un porcentaje de similitud un poco alto, pero no como un copy-pega, pues, ¿no? Obviamente. Aquí ya son un tema un poquito más delicados, ya se utiliza un poco más otro tipo de metodología para elaboración de los prompts, que lo que le explicaba que es la estructura del texto, cómo se le pregunta a la inteligencia artificial para que te devuelva cierta información, ¿no? Dentro del prompt, tú ya le especificas a la inteligencia artificial que te devuelva la información parafraseada o te concluya la información, ¿no? Bien. También tenemos otras consultas. Ahí nos están inscribiendo nuestros directores. Dice Mario Alberto Vilch, nos escribe, ¿cómo se podría realizar la evaluación? Con la evaluación le podemos dar a la inteligencia artificial toda la información, ¿no? Digamos que ya hemos procesado un tema, el tema X, que tenemos 20 párrafos de esta información, y le decimos, toma la información y hazme un examen de 20 preguntas, ¿no? Siguiendo la estructura del prompt y te elabora el examen con las alternativas y la respuesta de cada alternativa, ¿no? Únicamente para que la pases, no sé, a un Excel, a un formulario, que también hay inteligencias artificiales y aplicativos de internet para elaborar exámenes. Estos sí tienen un costo, pero es parte de la herramienta de gestión del docente, ¿no? También habría que precisar de repente los detalles, ¿no? Hoy en día nosotros los maestros estamos teniendo en cuenta todo lo que es la implementación del currículo nacional, y de seguro que lo que vamos a nosotros evaluar es en base a la competencia, en base a movilizar las capacidades, entonces todos esos detalles también tendríamos que pedirle para que pueda formularlo, ¿no es así, Jason? Eso es también posible que nos dé teniendo en cuenta, es más, ciertos enfoques, etcétera, del área que se va a desarrollar. Correcto, totalmente. Hay otra pregunta de Jackie Mendoza Salazar. Ingeniero, ¿existe alguna inteligencia artificial para trabajar exámenes escritos? Supongo o aludo de que los exámenes ya están resueltos de manera manual y necesitas pasar la información a una data, ¿no? Te soy sincero, no conozco una inteligencia artificial que lo haga, pero debería haber, pero sí tendría un costo un poquito elevado, ¿no? Esta tecnología se le conoce como tecnología por reconocimiento de patrones, que lo mencionaba en algún momento. Claro, una pregunta de Fabrizio Caicay, ¿no? Ingeniero, buenas noches. Menciono que la inteligencia artificial no nos hace torpes, sino nos facilita en realizar algunas actividades, pero ¿qué tan ético es usar la inteligencia artificial para realizar algunos trabajos de titulación? O trabajos donde necesitan que sean hechos 100% por nosotros, ¿no? Claro, ese es un mundo muy importante, ¿no? El tema de la ética y la responsabilidad como profesionales que tenemos todos nosotros. Al elaborar un trabajo de titulación o un trabajo de legislación para poder presentarlo ante la biblioteca o ante la entidad regulatoria, nosotros estamos investigando, aunque la inteligencia artificial lo esté haciendo, ¿no? Necesitamos la bibliografía, necesitamos la biografía también de esta información, pero no dejamos de ser investigadores, sino nos apoyamos de una herramienta como es la IA para poder procesar la información. Al fin y al cabo, la IA no te va a hacer el procesamiento estadístico de encuestas o tu muestreo, ¿no? Pero te va a poder apoyar en agilizar esos temas, ¿no? Actualmente en Perú, hace poco salió una ley regulatoria de la inteligencia artificial, pero también sabemos que la inteligencia artificial en Perú no está siendo regulatoria del todo, ¿no? Sabemos que aún hay mucha delincuencia por suplantación de voces a través de inteligencia artificial, pero que aún no está siendo regulada por las entidades competentes, ¿no? Es muy parecido a los Smart Cities, ¿no? Los Smart Cities hace poco recién sacaron las cinco primeras normas técnico peruanas para poder ser reguladas en todas las ciudades de nuestro país, pero que poco a poco también va avanzando, ¿no? Es tal cual la inteligencia artificial. Asumo que con el pasar del tiempo o los meses, también las universidades o instituciones educativas van a regular con otras herramientas el uso de esas inteligencias artificiales. Basilia nos consulta, ingeniero, el programa que elabora mapas conceptuales, no sé si podrías detallarnos en eso, Jason. Uno de los programas que elabora, que he usado, es Visme. Visme es una plataforma también muy interesante para crear mapas semánticos y crear objetos visuales muy atractivos para conductos de estudiantes, igual que VistaCray, ¿no? Son inteligencias artificiales también muy interesantes. Pero en base a todo, o sea, la conclusión de este webinar es haberles enseñado a ustedes de que hay muchas herramientas en el mercado que podemos utilizar en beneficio de nosotros como docentes, ¿no? Quien habla también soy docente. Y poder ser mucho más ágiles con sus clases, mucho más didácticos, mucho más atractivos y no hacer que el estudiante, entre comillas, se aburra, sino le dé ganas de ir a estudiar y estar con su docente o con su profesor al lado, ¿no? Excelente, Jason. Realmente sí o sí todo maestro debemos ingresar a este mundo, ¿no? Del uso de estas herramientas, de la inteligencia artificial, dado de que, pues, si no lo hacemos, estaríamos como que, pues, quedándonos, ¿no? Ingresando a todos estos avances. Y también a mí me sorprende, ¿no? Los detalles, la... Con ese, pues, criterio que se utiliza acá de darle los roles, ordenar simplemente lo que tú necesitas para poder este programa o esta herramienta, pues, nos proporciona, ¿no? Lo que nosotros estamos solicitando. Entonces, yo creo que sí podríamos explorar y ver qué más posibilidades se puedan obtener. Yo creo que los maestros podemos utilizar, ya por lo menos lo que nos ha podido el día de hoy, compartir y eso. Y hacer de que podamos hacer más ágiles, más dinámicos nuestras sesiones también, como también la parte de planificación, ¿no? Que nos ayuda bastante lo que es la inteligencia artificial. Ya lo mencionabas que esto nos va a ayudar a hacer más dinamismo, más dinámico nuestras sesiones y nos va a ayudar también a que podamos nosotros estar al día, ¿no? Utilizando todas las herramientas que nos proporciona la inteligencia artificial. No solamente, como lo decías, ¿no? También hay videos, hay audios, hasta voces que han sacado de repente, pero, bueno, yo creo que sí lo podríamos hacer de manera positiva también en nuestro... En estas clases, de acuerdo a las temáticas que estamos tratando. Agradecerte, Jason, de repente podrías volver a precisarnos los programas que tenemos en este curso que se va a desarrollar por los... En esta ocasión que también agradecemos, ¿no? Al Centro de Artes Estudios Internacionales CAEIN, que gracias a ese contacto que tenemos hemos podido contactar contigo para que nos podamos también compartir con nuestros maestros. Si nos detallas un poquito más sobre el curso que va a haber y cuánto tiempo de duración es estimado, Jason. Sí, Roderick. Mira, muchas gracias por tus palabras. Totalmente de acuerdo contigo. Respondiendo, una última pregunta de Mjulil Lizarraga. Una IA para matemática. Mira, hay muchas IAs para matemáticas. Está Sintesis, está Smuding, está NERV-AE, ¿no? Y hay muchas herramientas así. Y estas herramientas nosotros vamos a indicarlas y enseñarles parte de esas herramientas dentro del curso de especialización que está haciendo el Centro de Altos Estudios Internacionales. Dentro de esto está aprender a usar ChatGPT, Canva, PopEA, DalE, Durable, Copilot, y otras inteligencias artificiales más que vamos a usar de forma gratuita. Hay inteligencias artificiales como BISME, que tiene un apartado gratuito y un apartado de paga, ¿no? Pero hay inteligencias artificiales que le puede sacar mucho más provecho al apartado gratuito, como Copilot. Te genera imágenes, te genera texto, te genera planificación, y es totalmente gratuito, ¿no? Dentro del chat también, si no me equivoco, Omar Castañola o Ronald Ceballos están dejando un formulario, un formulario en Google Forms, que si gustan más información de la parte comercial del Centro de Altos Estudios Internacionales, se les puede brindar, el área comercial se contacta con ustedes. Pero más que nada este curso es entrar más a fondo a la necesidad que tiene el docente hoy en día, ¿no? Sabemos que todo docente hoy en día tiene una necesidad o una problemática para elaborar cierta información, cierta presentación o cierta estructura de trabajo dentro de sus clases o dentro de la pedagogía o dentro de la inclusión con los alumnos. ¿Cómo puedo ser más inclusivo, Jason, con los alumnos? Tengo alumnos con características especiales que necesito llegar más a ellos. ¿Cómo puedo hacer, Jason, no? Tomamos algunos ejemplos prácticos dentro de clase y los desarrollamos en conjunto con todos, ¿no? Sabemos que no podemos elaborar todos los trabajos prácticos con todos, pero tratamos de elegir las problemáticas más interesantes y poderlas plasmar dentro de aquí, ¿no? La certificación es una certificación de 120 horas. Está por iniciar esta última semana de junio y es un curso que lo voy a estar editando yo, Jason Olivos, y sé que va a ser un curso muy interesante, muy innovador y que le va a dar muchas herramientas para dentro de su gestión como docente, ¿no? Y poder potenciar al éxito y generar un equipo de docentes de alto éxito, ¿no? Bien, muchas gracias, Jason Olivo. Un gusto de poder, de haber compartido el día de hoy con nuestros maestros y directivos de la UGEL Zatipo. Asimismo, a quienes también nos acompañan por las redes sociales, por el Facebook, la UGEL Zatipo. Gracias también a nuestro gran amigo Víctor Castañola, que gracias a él hemos podido también contactar y al Centro de Altos Estudios Internacionales por todo ese compromiso que tiene con la educación, siempre preparando y dando, pues, diversidad de temáticas para nuestros maestros, para nuestros maestros, en este caso también para nuestros doctores, ¿no? Y también estudiantes de universidades, ¿no? Y qué bueno que esto se venga dando y agradecemos, pues, por tu participación el día de hoy, estimado Jason Olivos. Agradecemos también a todos nuestros directivos y maestros que el día de hoy nos han acompañado y, bueno, de seguro estaremos haciendo algún otro evento similar a este y vamos a comprometer también, una vez más, a Jason Olivos. Muchas gracias. No te preocupes, tú sabes, por parte del Centro de Altos Estudios Internacionales tienes todo nuestro apoyo. Nosotros encantados de poder contribuir a la educación y seguir potenciando a esta gama de docentes que vienen contribuyendo a nuestra sociedad enormemente y aquí estamos siempre para cualquier apoyo, ¿no? Pueden encontrar más información de este curso en las redes sociales de CAI o en LinkedIn y nosotros encantados de poder apoyar. Muchas gracias, una vez más, estimado Jason, te pido, como estás de confitrio, vamos a finalizar porque ahorita yo he perdido los poderes y estoy sin poder tener el manejo del Zoom. Agradecemos, a ver si podemos activar nuestras camaritas para tomar una captura, por favor, nuestros directivos maestros que están en sala, los que pudieran, activen sus camaritas para poder tomar una captura. Captura, ahí está, también agradecerle a Víctor Castañola, un gusto, estimado Víctor, y gracias por haber compartido el día de hoy también con nuestro ponente Jason Olivos. Ahí están nuestros maestros, vamos a tomar una captura para poder tener la evidencia del día de hoy. Listo, muchas gracias, muchas gracias maestros y maestras que nos han podido acompañar el día de hoy. Abrazos y bendiciones a cada uno de ustedes, cuídense mucho, muchas gracias Víctor, gracias Jason. Gracias, hasta luego, cuídense, bye bye.